HISTÓrale Proverado No, No, No! 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 Coño, parece un puto juego de pago, eh Vale, estoy buscando a mi hermano Ese es mi objetivo, buscar a mi hermano Y evitar al cabeza buque Tú, se ve demasiado bien, loco Para ser un juego así, indie Tus sentidos se van a, se hacen como más agudos cuando te agachas, parece ser No, no puedo entrar No sé dónde está, tendré que darme una vuelta, supongo Que bonito se ve, eh Joder, a ver qué pone aquí Tengo que ir a la torre, ¿no? Supongo que será esto la torre Claro, no hay otro sitio ¿Tú, el mapa es gigante o...? Me lo parece a mí Vale, pues que tengo que encontrar su este en el parking O sea, aquí Su casita debería estar por aquí Ah, qué guay Me encantan los juegos de terror que tienen esto, tío Ah, ah Vale, pero ahora la, ahora la del todo, coño Ahí Hay una pista ahí en el suelo ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¡Oh! ¡Eh! Ah, no, es una gema Se pueden coleccionar gemas Vale, me sirve Chat, debería estar por aquí la entrada Pero no veo nada Mira el mapa a la derecha de él ¡Ranger Station! Claro, tengo que subir ahí Chat, está ahí arriba, coño Aquí se pone Ranger Station Silent Lake Uf, no me gusta ese nombre Oficina, supongo que será la oficina, ¿no? Se parece bastante Andorra a esto, eh Pobre coño Así de bonito es Algunos objetos pueden ser investigados Y otros coleccionados Ah, otros se pueden gravear, vale Esto lo puedo coger, por ejemplo ¡Wow! Tú, pero que está curradísimo esto Que puedo rotar hasta el item y todo Vamos a entrar Vale, está bloqueado ¿Me puedo colar por la ventana? No ¿Puedes tirar una piedra? Anda, mira Vale, pues voy a coger una piedra Hostias, pero... ¿Dónde la tiro? ¿A esta ventana? Vaya, por Dios No, no parece que funcione Chat Voy a intentar romper por si acaso Una de estas antes de seguir avanzando, ¿vale? Solo para ver si funciona No, mi roca y yo ¿Cómo le llamamos a esta roca? Vamos a ponerle un nombre Nos va a acompañar en toda esta aventura Rocky, Rocky Rocky le pega Rocky la roca ¡Eh! Lobos Ah, no, es un zorro Es un zorro Es un zorrito Zorrito ¡Ah! Voy a ver ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, un queso It's nice to recover so hard Your body will feel better and fresh ¡Wow! Vale, take Me lo llevo Parece que te puedes curar con esto Ah, el objetivo total de esto Será encontrar el hermano, supongo, ¿no? Por eso tenemos que estar investigando todo Para ver si encontramos la llave Y después ahí encontraremos algunas pistas De donde estará Y todo eso, ¿sabes? Uh, ahí hay algo, eh Eh Ah, es una luz ¡Eh! ¿Bobo o qué? Vale ¡Eh! ¡Oh! ¡Es Siren Head! ¡Miradlo! ¡Miradlo, es Siren Head! Vale, Rocky, te dejo aquí, eh Voy a investigar un rato Vale, no parece que haya nada, ¿no? No puedo coger aquí la Santa Biblia, a lo mejor Eh, la cámara Take La cojo, eh Vale, vale, vale Espera un momento Me voy a poner esto, eh Porque así te dicen En plan donde están los objetos A lo mejor no hubiese visto esta cámara, ¿sabes? Si hubiese ido por mi cuenta Y como soy lerdo, pues me viene bien Vale Mira, ¿veis? Me sale grab Claro, esto, 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 esto ¡Ah! ¡Coño, qué pasa con la fauna! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Te reviento! ¡Toma por culo, coño! Me ha dejado tocaísimo, tío ¿Rocky? Aquí está ¿Rocky? He perdido a Rocky, gente Ese estupido animal me ha hecho perder a Rocky, tío A mí, único ser querido, tío En este planeta ¡Fuck this shit, man! ¡Hijos de puta! Eh, hay una casa, eh Que no hemos investigado Casa antigua, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Que guapo, tío! Pero, ¿cómo puede estar tan currado este juego, tío? Me está ocupando, tío ¡Madre! Vale No sé por qué razón no me deja investigar esto, chata Así que... A lo mejor tengo que volver más tarde o algo No lo sé ¿Ya? ¿De día? Una polla va a venir de día Una polla va a venir de día ¿Para dónde weas voy, tío? Necesito... ¡Eh! ¡Un pozo! Esto es nuevo, esto es nuevo ¡Siren! ¡Hostia! Aparecía el puto Siren Head, tío ¡Qué puto miedo, tío! Le han hecho un... No fucking way Le han hecho una estatua, tío Hay una cueva ahí abajo, eh ¿Por qué me ponen a examinar y no puedo hacer nada, tío? ¡Eh! Mapita, mapita, por fin ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Joder! La vuelta que he dado, chavales ¿Cómo coño sé ¿Para dónde tengo que ir, tío? Vale Greenwood Camp North Cape Greenwood Camp Greenwood Camp por ahí Por aquí Por aquí ¡Oh! Hay que leer las señales Es tan fácil como eso Vale, vale, perfecto Parece que tengo que encontrar otro camino Ni de coño puedo subir, tío Vale, 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 vale Sigo por aquí, entonces Qué puto susto, tío Cuando ve las cosas moverse ahí, te lo juro Vale, hemos llegado aquí Perfecto Todo lo de la derecha lo hemos explorado ya ¿Por qué hay una interrogación en el Ranger Station? ¿Significa que es a dónde tenemos que ir? Supongo que sí, eh Vamos para allá Claro, la cosa es Vale, ahora el journal se updateado ¿Veis a tu hide the spare key on the rock behind the cabin? I hope that they still there Joder Hay una pequeña roca detrás de la cabina, ¿vale? O sea, detrás de la caseta ¿Rocky? ¡Rocky! ¡Gracias, Rocky! Joder, macho Estaba aquí El puto paseo que me ha dado, gente Bueno, ya sabemos En plan, hemos descubierto el mapa Ya no vamos a perder tiempo con Hostia, puta Internita Vale, carga la batería del portátil Vale, si estás leyendo esto Ni se te ocurra seguirme Sal de aquí, es peligroso La radio no funciona Vale Parece ser que los ruidos del Siren Head Vienen de las cuevas, eh Algo así quiere decir este mensaje Esta carta ¿Qué coño es esto, tío? Está mugriento, tío Está decrépito Es una galleta de mierda Vale, pues creo que no hay más Que investigar, ¿no? ¡Hostias! Había COVID aquí también Charge battery Es que no sé a dónde va la batería, eh No sé si ya he investigado todo o qué Voy a mirar el journal, a ver Car battery store inside the kitchen cabinet Vale En el kitchen cabinet Aquí Kitchen cabinet Ah, 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 ah Vale Pero no puedo cogerlo Tengo que puentear el coche, ¿no? The battery is probably there I should replace the store Deluxe City Find access to the Greenstone Cave Vale, es verdad Había baterías en las cuevas, eh Había baterías Así que tendríamos que buscar una batería Aquí está la cueva ¡Oh! Otra vez, tío Está scripteado Para que te dé un susto esta mierda, eh La cámara, vale Bien, 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 bien No sé para qué servirá Pero como tengamos que hacerle Hostias Está yendo el... Está bajando el sol, chavales Se viene Me he olvidado a Rocky otra vez Soy el peor padre de la historia, tío Me acabo de dar cuenta ¿Por qué suena tan alto? Es un puto walkie-talkie What? Hola The radio is activated when you don't hold it in your hand La llevo encima Es el puto Siren Head, tío Está al otro puto lado del walkie-talkie, tío Puto walkie-talkie, tío Puto walkie-talkie, tío No, no, no voy a sacar eso ni de coña, tío No vuelvo a sacar eso ni de coña, tío Que le den por culísimo No te muevas Hasta el muerto I was on my way back to the cabin when giant bear come out of the forest Fortunately, the attack was interrupted by a loud sound of a horned bear goes scared and run away Tío Que puto juegazo Se acerca al bicho, chavales Se acerca al CR7 Vale, la casa esta a lo mejor ahora la podemos He estado observándote Queda conmigo en la casa antigua What? ¿Está arriba o qué? Hola Aquí no hay nadie Pero bueno Tenía un muñeco del CR7 Está obsesionado este tío Mira que se acaba de despertar No hay nadie que te pueda ayudar No hay nadie que te IKEA Sonia Con mi limpia Sonia 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 a sacrifice but you're not the one it's looking for so do not interfere with this place and never come back I Es que es examinar un hacha lo cojo y eso Frank best friends die together trevor sara los mejores amigos mueren juntos este tío se ha vuelto loco a que era amigo el frank este era un amigo nuestro y parece ser que estaba en plan alucinando que le pasaba algo en plan no 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 era él obviamente no era el mismo sabes vale aquí está la estatua en versión gigante tío voy a poner la radio Examinar con que lo podría examinar tío No lo he tirado Vale he tirado la figura dentro de ground sugar little as a hair the figurine hit the water surface vale parecía que era lo que tenía que hacer Es un sacrificio y me perdonaron la vida después de esto todo bien todo va como planeaba Te escucho te escucho Estamos escondidos en greenwood algo está intentando matarnos estamos atrapados aquí coño north cave vale vale perfecto 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 Esperate un momento había info en la foto 87 87 87 87 y de qué me sirve esto puedo ir a la zona donde se hicieron la foto pero es que no sé tío Se me hace raro que no No haya nada en la cueva esa sabes Aja que quieres pelea esperate esperate se viene va perra Ahora que ahora que Toma la materia está al costado de la cabaña principal lo hice en el walkthrough una polla Osea que me he recorrido todo bueno he avanzado bastante la historia osea que está aquí en la cabaña Mira mira He reemplazado la batería parece que hay electricidad ahora a ver si es verdad wow 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 vale Sara mencionó que su abuela vivía en el área Hostia como haya una abuela también aparte del siren head en plan una abuela que de mal rollo me pego un tiro en la polla Si veo algo importante os lo digo eh Están intentando descubrir si la la cueva norte y sur estaban conectadas He encontrado el cuerpo de una de un ciervo joven cerca del río el cuerpo estaba destruido por la mitad Y solo lo dejaron ahí en plan no para comernos sino para que se desangrara así que probablemente lo atacaron un oso grande si mis cojones Eh 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 A lo mejor puedo ver fotos Eh 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 Fotos gente Vale El código en la foto ¿Había una foto aquí con código? Yo no me he fijado eh Vale 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 Tiene pinta que tengo que volver a la cueva eh Yo no veo el código en ninguna no sé de que estés a la... Ah míralo Vamos a la cueva Vamos a probar el código este que me ha dicho el hombrico Vale Aquí está Cueva Ana No 791 o... Eh espérate Son las las las... Tienes que ponerlos a un lado el número de la foto Siiii si son... Siiii si El primero es 8 chavales 791 Osea 8 0 2 8 0 2 8 7 Wuuu 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 Easy bitch Supongo que tendré que ir a la... A la... A la torre El tato tato Oh Mh Mira que me labro ahora Mira que me labro cabrón Acabo de ver algo moviéndose Está mirando aquí abajo Acabo de ver algo moviéndose Ha pasado corriendo Eh que cojones Coge la escopeta Coge esto Coge la manzana Coge lo otro Coge todo Hostia puta tío Que cojones me estas contando tío Y es que todavía no es de noche tío Es que cuando sea de noche me cago en la puta tío Si ya me estoy asustando con estas mierdas Estan huyendo Oh What? What was dead? Am I losing my mind? Y ese salto? Acaba de comerse a un... Lo acaba de partir en dos justo como leímos En la puerta a la fábrica hay una puerta verde que se puede abrir Vale, me sirve Como me hayáis hecho venir aquí hasta Eh, eh Aaaaaaahhh Vale Una joya Eh, he sacado la escopeta Saco Si, si, uof Eh 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 Say hello to my little friend Oh 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 Dios como suena Solo puede escuchar, no puede ver, no? Osea se ha enfadado porque ha escuchado el ruido de la escopeta que es super alto Se pira, se pira, se pira, se pira Pero te voy a coger los prismáticos Por ahí hay algún camino? Que va a ser por ahí tío Hay una puerta eh Hostia habéis visto lo que tenía en la el Tiene una puta boca en el No, no, no me hagas daño No me hagas daño, no me hagas daño No me hagas daño, no me hagas daño Que, que están haciendo los locos? Se están besando Se están besando No 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 Corre 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 Corre